¿Estás en busca de joyería, armas, computadoras, televisores o algún instrumento musical? Todo esto y mal lo puedes encontrar a un gran precio en Jack's Pawn Shop, localizado en el centro de Dalton. Aquí también ofrecemos servicio de apartado con tan solo un 10% de enganche. O si te encuentras corto en efectivo, también ofrecemos préstamos con intereses muy bajos. Si necesitas efectivo o encontrar grandes ofertas, tu respuesta es Jack's Pawn Shop, debajo de la sombrilla amarilla en el centro de Dalton. Gracias.